Otro año que termina y que se ha ido como un abrir y cerrar de ojos. Pero haciendo una pausa y mirando atrás, descubrimos un año, como todos, con sus luces y sus sombras. Un año sin duda con sinsabores de todo tipo. Enfermedad que a veces pareció interminable. Escasez de dinero que a veces nos quitó el sueño. Falta de trabajo que a veces nos llenó de angustia. Discusiones amargas con las personas que más amamos. Errores lamentables de los cuales nos arrepentimos. Fracaso al intentar concretar un sueño. Un corazón que se quedó destrozado luego de amar y darlo todo y no ser correspondido. Soledad cuando más necesitábamos de alguien a nuestro lado. Pero también, siendo honestos, mirando atrás, descubrimos que ha terminado un año lleno de aventura y de bendiciones mucho más numerosas que las aflicciones que nos aquejaron. Un año con más luces que con sombras. Porque a pesar de los pesares, nunca faltó el alimento en nuestro plato. No faltaron personas a quienes expresar nuestro amor. Tampoco faltaron las personas que nos hicieron sentir amados. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros amigos. A veces, hasta nuestros compañeros de trabajo. Y sobre todo, aquella persona por quien estaríamos dispuestos a ir hasta la luna dos vueltas y de regreso. A pesar de nuestros errores, hubo oportunidades de enmendar o de emprender un camino distinto. Aunque hubo discusiones, también hubo momentos de reconciliación. Aunque fracasáramos al concretar un sueño, hemos seguido soñando. Tantas bendiciones que ni siquiera nos detenemos a valorar. A lo largo de este año, durante sus 365 días, abrimos los ojos cada amanecer y seguimos vivos. Cada vez que respiramos, nos llenamos de oxígeno que nos mantuvo vivos. Cada ducha por la mañana que nos renovó el entusiasmo. Cada taza de café o de té. Cada vaso de agua que nos ayudó a seguir adelante en el camino. Cada sonrisa que recibimos que nos provocó a nosotros una misma. Cada palabra amable que nos hizo sentir que vale la pena vivir. Cada contacto con nuestros amigos que nos recordó que no estamos solos en esta vida, a pesar de que ellos se encuentren lejos, pero ahora más que nunca, a nuestro alcance, a través de un mensaje de ida y vuelta. Cada prenda de vestir que cubrió nuestro cuerpo y que lo hizo lucir bien y le dio cobijo. Y lo más importante, la presencia de Dios en nuestras vidas. Un Dios amoroso que no solo nos mantuvo vivos a lo largo de este año, sino que se hizo presente porque siempre estuvo ahí, invisible pero cercano, silencioso pero actuante, bendiciéndonos a través de nuestros hermanos, de sus manos, de sus palabras de cariño y también haciéndose presente de manera perceptible. Escuchando nuestras oraciones cada vez que le hablamos, hablándonos él mismo a través de la Escritura, diciéndonos lo que más necesitábamos escuchar cada domingo en la Santa Misa y perdonando nuestros pecados por vergonzosos que hayan sido cada vez que los confesamos, haciéndose pequeño, del tamaño de una hostia, para entrar en nuestro cuerpo, para entrar en nuestra alma, para entrar en nuestro corazón, para estar en comunión con nosotros. ¿Cómo no terminar este año sintiéndonos agradecidos? Agradecidos con aquellos que hicieron que vivir este año valiera la pena, pero sin olvidar que cada uno de ellos fue también una bendición de Dios en nuestras vidas. Y agradecidos de manera principal con Dios, nuestro Padre bueno y amoroso y providente que siempre nos dio casa, vestido y sustento. Agradecidos con su Hijo que siempre estuvo a nuestro lado. Agradecidos con su Santo Espíritu que nos dio luz cuando las sombras nos cubrían y que mantuvo a nuestro corazón viva la llama del amor. Gracias a Dios por este año que hemos vivido y por haber llegado una vez más hasta el final. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.